Buenas, caballeros. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acá muy contento. Nosotros estamos bien cansados. Se les nota, se les nota. Agüita tiene que ser, ¿ah? ¿Agüita? Para regar. ¿Para qué? ¿Regar? Yo cambiaría el agüita por un whisky en este momento. Tenemos cuatro años haciendo esto. ¿Y cuántos se despuntan, ah? Ah, sí, acá son dos. Ah, pero yo no estoy nada cansada. ¿A mí no se me ve cansada? ¡Oh, reina! Se pasen, ah, hoy día me levanté así. Mucha energía. Tengo suena. Anda, chau, gracias. Chau. ¿En serio? ¿Tienes sueño? Anda a dormir. Nosotros estamos conversando. Qué mal quería, Katia, con el participante. Me parece una falta de respeto. El chico se ha preparado, ha venido, está puesto ahí, dispuesto a mostrar su talento. Y estoy esperando que nosotros lo tratemos feo. No puede ser eso. Que todavía no les conté si me he preparado o he ensayado, ah. ¿Cómo te llamas? Brice Darwin. Brice Darwin, dinos quién eres y cántanos. Yo soy el Lobo y la sociedad privada. ¿Por qué? Dices que deje de amarte. Si sabes que estoy loco por ti. Dices que deje de amarte. Si sabes que estoy loco por ti. ¿Por qué dejarías tú que pase el tiempo así diciendo que me querías? ¿Por qué juegas así? Mi Darwin Fusión, hacemos, fusionamos Folclor con cumbia O lo metemos un poquito de balada Ya, el lobo tiene un timbre De voz muy particular Canta con mucho sentimiento Una de las cosas, una de las Características más importantes del lobo Es que tiene un registro muy amplio Entonces llega con facilidad las notas Que el día de hoy tú no has podido llegar Solamente por eso te voy a decir Que no Gracias, gracias Solo por eso Les digo más o menos un testamento de cosas Pero solo por eso Yo también voy a decir que no Pero porque no te pareces al artista Y yo te voy a decir que no por la actitud Gracias Gracias por venir Gracias